Las autoridades de la universidad en la última sesión del Consejo Superior resolvieron extender unos días más el periodo de inscripción para el ciclo 2017 para todas nuestras carreras, las carreras que ofrece la universidad. O sea que estamos inscribiendo a todos los interesados hasta el día 17 de diciembre. Se pueden acercar, la documentación es muy sencilla, es llenar un formulario en la página de la universidad que es www.untdf.edu.ar se llena un formulario, se imprime y con eso más la fotocopia del DNI, dos fotos carnet y algo que acredite, que sería el título secundario que acredite que ha terminado la secundaria, o aquellos que no terminaron la secundaria y son mayores de 25 años pueden traer documentación que acredite hasta qué nivel estudiaron. Se presentan aquí en nuestra sede que está en Torne 302, Torne y Ameguino, todos los días. Estamos inscribiendo para lo que es el ciclo 2017. En el caso de las personas que son mayores de 25 años y no cuentan con el título secundario, ¿cuáles son los requisitos para ello? ¿Tienen que rendir algún tipo de examen? Sí, sería cumplir con la misma documentación que la que mencionamos recién y después sí, en el mes de febrero va a haber un examen que tiene que ver con conocimiento general. Para eso, bueno, se están preparando algunos encuentros previos con las personas inscriptas como para darles un pantallazo e informarles de qué se va a tratar el examen. Es muy importante destacar que nuestra universidad, la Universidad de Tierra del Fuego, es una universidad nacional, por lo tanto sus títulos son de validez nacional y que es pública, por lo tanto gratuita. Y en el caso de la sede de Río Grande, nosotros tenemos dos sedes, una en Río Grande y otra en Ushuaia, en el caso de Río Grande ofrecemos las carreras de licenciatura en ciencia política, licenciatura en sociología, licenciatura en medios audiovisuales y luego tenemos las carreras de contador, licenciatura en gestión empresarial, licenciatura en economía y también tenemos una tecnicatura en gestión contable que está relacionada con la carrera de contador. Bueno, por último, Niga, recordanos, todos aquellos que estén interesados, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse? Bueno, es sencillo, es hasta el 17 de diciembre, tienen que entrar a la página de internet, llenar el formulario, imprimirlo y eso, junto con la documentación que mencionábamos, que era la fotocopia de N.I., las dos fotos carnet y el título secundario, se acercan a nuestra sede. Aquellos que tengan alguna complicación para poder hacerlo desde sus casas, nosotros aquí en la universidad tenemos una computadora y una impresora para que esa instancia del formulario la puedan realizar acá.